Pastes Kiko llegó a Monterrey porque abrió su primera sucursal en Padre Mier, esto en el centro, la empresa de Pachuca Hidalgo no reveló el monto de inversión y tampoco su plan de expansión que tiene en el estado norteño y sabemos que ellos tienen pues alrededor de 100 sucursales, lógicamente en Hidalgo de donde son ellos originarios como les menciono, pero también en Querétaro, la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala y hay que decir un poco de su historia que iniciaron en 1972 cuando Luciana Gasca Neri arrancó este negocio, había fallecido su esposo y para mantener a sus hijos, que de sus hijos ahí está Francisco Valle Gasca, quien fue el que expandió digamos ya el número de sucursales a partir de 1987 y quien por cierto, este empresario pachuqueño falleció en noviembre de 2020, sin lugar a dudas una persona muy exitosa y muy emprendedora en todo este tema, les dejo mis redes sociales que son arroganbajoseperales y en Facebook y Youtube me pueden encontrar con mi nombre Gracias. Gracias. Gracias.